Hola, ¿qué tal queridos televidentes de San Juan TV? Hoy voy a recomendarles el libro de No me lo van a creer de Alicia Molina. Este libro nos narra la historia de un niño llamado Juan, el cual siempre llegaba tarde a la escuela, pero siempre tenía una justificación para decir el por qué llegaba tarde. Sus justificaciones eran tan pero tan curiosas que todos los niños siempre esperaban la llegada de Juan para saber esa justificación que iba a dar. Por ejemplo, les voy a leer una justificación de un lunes. Dice, cuando él llegó corriendo, que llegó tarde, dijo, no me lo van a creer, pero hoy llegué tarde porque me levanté tempranísimo. Resulta que a las 5 de la mañana, el perro de mis vecinos empezó a ladrar. Cuando me di cuenta de que era él, me asusté porque es un perro el que nunca ladra. No, jamás nadie lo oyó ladrar. Me levanté todo a prisa. Me vestí sin hacer ruido para no despertar al abuelo. A él no lo despierta ni el ruido de una bomba, ni el paso de una locomotora, ni el tocadiscos de mi papá a todo volumen. Pero los moscos y mis pasos, sí. Cuando ya iba en la escalera, el abuelo me alcanzó y juntos fuimos a ver qué le pasaba a Shhh. Shhh, vive en el departamento 7, justo debajo de la peor señora del mundo. Miguel lo encontró en la calle y lo trajo a vivir con él, con la condición de que nunca ladrara, porque si la vecina se daba cuenta de que había un perro viviendo justo debajo de su departamento, se lo comería vivo. Le decía Shhh a cada rato. Y un día nos dimos cuenta de que por ese nombre sí entendía. Conforme nos íbamos acercando, descubrimos que, en efecto, era Shhh el que ladraba y que, en ese momento, interrumpió, como siempre, el profesor. Y en un tono muy exigente que electrizó a todos, preguntó, ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo con tus excusas? Y así fue como comenzaron las clases. Pero en realidad, todos los niños estaban súper emocionados, queriendo saber por qué ladraba tanto Shhh, el perro del departamento. Pero tenían que esperarse hasta el recreo para que Juan le siguiera contando esta historia. Y eso era todos los días al llegar a la escuela, hasta que un día el profesor se molestó tanto que le dijo, Juan, te queda nada más una semana, te pongo para que llegues temprano. Si no logras llegar temprano, te voy a cambiar de grupo. Esto mortificó mucho a Juan y no nada más a él, sino también a sus compañeros. Y si quieren saber si logró que llegar temprano o no, les recomiendo que en ese libro está muy bonito. Se van a divertir mucho con sus hijos porque tiene un final muy inesperado. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima cápsula.